¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más en ahora lo que es el unboxing de este control, esta belleza que tenemos aquí Gears of War 4, es la edición Crimson Omen, es un control para Xbox One entonces vamos a compartir con ustedes el unboxing de este control así que pónganse cómodos y bienvenidos, ¡venga! ¡Vámonos! Pues bien mis gamers, ya estamos aquí, aquí tenemos nuestro control de Egg Bowl One edición limitada de Gears of War 4, este control se le conoce como la edición limitada de Crimson Omen y la finalidad del video es que si ustedes están interesados en adquirir este control pues igual tengan elementos para convencerse, la parte trasera de la caja podemos ver pues que promete, promete el control, promete el control hay otra edición, incluye Gear Pack, hay otra edición de un control de Gears of War 4 que se le conoce como la edición de JD Fenix, pero en realidad es muy azul, está muy gay el cotorreo así que no me llamó tanto la atención, pues vamos a ver, vamos a ver qué onda, pues a lo que nos truje por aquí vamos a quitar el típico sello, típico sello que caracteriza a los productos cuando son nuevos sobre todo de Microsoft, por lo menos se viene un solo sello, vamos a quitárselo y ver qué hay dentro de esta caja, a ver si es lo que promete y en la medida que yo voy mostrándoles el control, les voy a platicar también características que tiene esta edición, ah no mames, está muy chiquito, nadie se pueden dar cuenta los detalles del control, sobre todo este detalle que está aquí wey, mira nada más qué precioso wey, este es como rasguño que viene por acá, los botones totalmente negros pero con la peculiaridad de las letras que caracteriza a Gears of War el pad, podemos verlo, el pad se siente muy chiquito, es nice, muy muy, vamos a verlo por la parte de atrás y aquí vemos este emblema que también es característico del juego de Gears of War 4 tiene una especie como de textura en la parte de atrás que es como antiderrapante entonces se siente muy bueno, mira nada más qué belleza la neta, qué belleza vamos a verlo por este lado, aquí tenemos la entrada para conectar el cable y actualizar el control o inclusive probablemente por ahí si tienes algún carga y juega, una batería recargable por ahí puede ser el bailongo, los triggers, los triggers por aquí los sticks se sienten muy chiquito, es nice el bailongo wey, el pad, ahí tiene como una especie como también como de rasguños, está muy muy bonito el control, muy bonito wey, está muy chiquito, es nice pues la verdad sí, sí cumple, sí cumple con lo prometido y se ve muy bueno el control ya lo probaremos posteriormente, obviamente jugando Gears of War 4 pero cumple, cumple el cotorreo, se ve muy muy bueno y les voy a platicar la característica de este control tiene varias características muy interesantes y se las voy a estar platicando y mientras tanto ustedes van a poder visualizar algunas fotografías ya más a detalle para que se puedan convencer de comprar el producto vamos a ver las baterías, típicas baterías ok, seguro lo vamos a utilizar, no sé wey, el control de la televisión no sé qué chingados porque ya tengo baterías recargables, no? ok, aquí tenemos, alright, lo que nos mencionaban el contenido descargable, el rollo de los Gear Pack, muy bien y aquí tenemos también, pues ya saben, la típica información ah, esta es la que yo les decía cabrones la versión del JD Fenix pero, no, no me gusta wey, se pueden dar cuenta aquí tenemos a un lado el control el Crimson Omen y el JD Fenix, pero no, no wey, esta mejor esta mejor, ok, tenemos obviamente nuestros manuales la garantía, en dado caso de que valga chorizo, pues ya sabemos que tenemos un año de garantía con Microsoft, que la neta siempre dan muy buena atención pues, básicamente es eso y les voy a platicar las características de este control para que anden a greña ok, las características de este control precioso que tenemos aquí vas a poderlo utilizar inclusive jugando en PC o en Tablet o en cualquier pinche chingadera que tenga instalado el Windows 10 entonces, tiene tecnología Bluetooth se supone que trae un rollo de vibración en los gatillos entonces, no lo he probado voy a checar el bailongo pero, eh, las características es que, eh, mencionan que en los gatillos también trae vibración trae un poquito de mayor precisión con los sticks y, como les digo trae la tecnología de Bluetooth lo vas a poder utilizar en, en PC si tienes instalado el Windows 10 o en una tableta de, eh que también incluya Windows 10 y se supone que también tiene mayor, eh, precisión con el pad mayor precisión con el pad y, lo que les mencionaba la cuestión antiderrapante la textura que tenemos acá atrás y, ahí en pantalla pueden ver ustedes fotografías más a detalle de este control eh pero, básicamente son las características puedes, eh tener mayor precisión al momento de estar dando chingadazos en Gears of War 4 vas a sentir la vibración hasta lo más profundo de lo que te puedas imaginar y, eh la cuestión esta de el Bluetooth el Bluetooth entonces, muy bueno la verdad vale la pena si ustedes están pensando en adquirir esta edición limitada de, ese control de Xbox One Crimson Omen la verdad vale la pena muy, muy, muy buen control eh van a poder ustedes disfrutar sus partidas en Gears of War 4 o en cualquier otro pinche juego que les guste eh la verdad cumplió con mis explicativas eh me gustó me gustó bastante los detalles son muy buenos como se pueden dar cuenta eh son muy buenos y pues espero que les haya servido este video y se puedan convencer de comprar este control eh si tienen más dudas por favor ahí la quejita de comentarios dejen sus preguntas y inmediatamente yo estaré contestando todas y cada una de ellas pues bien yo soy tu amigo Nego Tlalu muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este unboxing eh si les gustó el bailongo ya se la saben denle like al cotorreo y si no pues no hay pedo así que nos vemos en la próxima muchísimas gracias venga vámonos adiós chau